El SUTE provincial mostró su solidaridad con el docente Esteban Ramos, que en los últimos días denunció que el personal de la UGEL 09 borró de planilla de pagos, sin tener en cuenta su trayectoria en el sector de educación, que rebasa los 20 años. Un abuso que hasta la fecha no tiene ninguna aclaración por parte de la institución. Nosotros semanas atrás hicimos la denuncia pública, que en el área de planilla o de esa oficina, viene no solamente eso, hay docentes que no les pagan, de vengados que hasta la fecha no se cancelan, no hay una buena atención. En el mes de enero nosotros conversamos con el director de la UGEL, don Anto Maguiña, y le pedimos que cambie ahí personal, que haga una rotación, en todo caso, lo ubique en otra oficina, pero vemos que sigue la incompetencia. Ustedes saben que en el mes de enero y febrero a muchos contratados, más de 200 maestros no les pagaron. Y nosotros estuvimos ahí todo el día, toda la tarde, exigiendo al administrador y vemos que la Mitro no tiene la voluntad política ni la voluntad de atender a la demanda del magisterio. Verdaderamente ya nos está preocupando porque este problema debió haberlo solucionado. De ahí nos hemos enterado también que ha habido pagos por demás. O sea, a un profesor le han pagado de más y como a otros colegas no le han pagado. O sea, ¿qué está pasando? Se supone que las planillas ya vienen de un año para el año siguiente, el profesor es nombrado, y los contratos también han trabajado de marzo a diciembre, se supone que su pago debe ser oportunamente. Pero sin embargo, yo creo que acá hay un problema en esta oficina, y desde ya pedimos que inmediatamente... Yo creo que acá empezaría por la jefatura de personal, que es un jefe inmediato y el administrador del UGED. Fuertes críticas lanzaron en contra al director del UGED 09 por la forma en cómo el asunto se escapó de las manos, al no tener carácter con el personal administrativo. Él ha ido y le han dicho que sí, le vamos a solucionar, pero no le han solucionado, a la final le han tenido que suciar. Nosotros tenemos... Cuando nosotros nos llaman los colegas, inmediatamente actuamos. Y por eso yo la semana pasada manifestaba esta preocupación, porque también ahorita tenemos conocimiento que hay colegas contratados que no les han pagado. O sea, están trabajando marzo, abril, y no les van a pagar en mayo. O sea, de... Imagínate cómo puede vivir ellos con su familia, cómo van a solventar su hogar. Entonces creo que parece que yo acá verdaderamente ya me empieza a preocupar este tema y pediría en todo caso pues que el señor administrador creo que no está cumpliendo su función, porque esto depende exclusivamente del administrador. Después de él está la jefe personal. Se tiene de conocimiento que al docente se le ha abonado una mínima parte de los dos meses que la deudan, mientras que esperan que las autoridades correspondientes den la cara para aclarar este caso. Yo creo que está en todo su derecho como maestro y yo creo que nosotros también estamos para respaldar y una vez más le digo, nosotros vemos toda esta situación, todos estos casos lo venimos también denunciando, ¿no? Y creo que ante la opinión pública, ya lo hemos hecho presente, hay pagos que... O sea, las resoluciones se emiten y no lo trasladan a planilla, ¿no? Y por eso no ingresan a sus pagos oportunamente. Y hacen... Se demoran semanas y semanas para trasladar dos, tres, un mes para trasladar de la oficina de... Que salgan las resoluciones al frente nada más. Creo que a 10 metros, en tres meses llegan esos documentos. Mire usted, o sea que ahí está el equipo, yo ahí veo que ahí no hay una voluntad de poder atender a los maestros, ¿no?